Ángelo Tazú, así suena señores ¡Ahora va! ¡Eh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba Paraguay! ¡Arriba Argentina! ¡Vamos! ¡Arriba Argentina! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yumingo y país tece la reina! ¡Anderenda! ¡Ah! ¡Buráquil para acá! ¡Ve si ya está! ¡Trabaja tuerte! ¡Paraaguay! ¡Ningos a ver! ¡Amuraba sedentales! ¡Ah! ¡Majadón! ¡Bocayupá! ¡Pegala ahora! ¡Oyo presen! ¡Veina! ¡Ana! ¡Gendú! ¡Se le no hiró la colmena! ¡Aca la gata! ¡Majadón! ¡Se acopere a su rubro! ¡Bajadita! ¡ fatura y estudio! ¡Majadita! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Paraño! ¡Paraño en el largo ch No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.